Música Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el Salmo 89, versículo 21 Y con él estará siempre mi mano, dice Dios Mi brazo también le dará fuerza Hermanos, que hermosa palabra para nuestra alma Porque es Dios el que está hablando Y es Dios el que dice Es la decisión que ha tomado Dios Yo estaré siempre con él ¿Y quién es él? Es esa alma que quiere a Dios Es esa alma que tiene temor de Dios Es esa alma que bendice y glorifica al Señor Y no solo Dios promete que acompañará esa alma Sino que su brazo le dará fuerza Hermanos, con esta palabra quiero abrazar las almas de nuestros seres queridos que han muerto Por quienes ustedes nos piden oración cada día en nuestro santuario El alma de Aura María Vargas, viuda de Rodríguez, cinco años José Miguel Guzmán Salazar, 28 meses Pedro Ordús García, Pablo Ordús Sánchez, María del Carmen Sánchez de Ordús Justo Tarazona Castañeda Benilda Tarazona Castañeda Marcelino Tarazona Castañeda María Estela Mejía, 11 meses Ana Elisa Mariño de Ramírez Hipólito Patiño, Nubia Plata Claudia Aranda José Germán Morán Ramírez, dos años El alma de mi papito Luis Ángel Orcuela Guerrero Y todos los que han muerto en tu paz Y te pido Señor la salud de los enfermos La libertad de los oprimidos por el diablo La provisión de los que pasan necesidad Coloco en tu altar Olga Patricia Rodríguez Vargas Charón Y su año rural Familia Patiño Plata Bendice los Dios Bendice a Charón A San José Al Sagrado Corazón A San Antonio En acción de gracias Lina María Oscar Sara Y Carmen Rosa Javier Ricardo Diana Marcela Y Gladys Ochoa Y damos gracias Por un año más de vida De José Luis Rincón Felicidades Que Dios los bendiga Y mi bendición y mi cariño también para nuestra ciudad y nuestra iglesia En Villa Vicencio Para este gran arzobispo y pastor que quiero tanto El excelentísimo Monseñor Misael Baca Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor Iniciemos esta celebración Que preside nuestro querido Padre Alex Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo a Él me puede oír Dios está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Más fuerte y más radiante que la luz del sol Nos manda su mensaje de amor Asegura mis pasos con tu promesa Que ninguna maldad me domine En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos y hermanas en Cristo Jesús Bienvenidos a nuestro encuentro diario con el Señor A través de la Santa Eucaristía Pidámosle a nuestro buen Dios Que nos bendiga y que nos acompañe Y que hoy que a través de su palabra Nos invita el Señor A meditar en sus mandatos Y a enseñárselos a los demás Que cada uno de nosotros Tengamos como una consigna de vida Buscar la sabiduría y la inteligencia de Dios En su palabra y en sus mandatos Pidamos esa gracia y coloquemos Sobre el altar de nuestro Señor Todas las intenciones Que ustedes han enviado para esta Santa Eucaristía Oremos por todas las almas Que han partido a la vida eterna Para que descansen en paz Pidamos por sus familiares y amigos Para que encuentren consuelo Ante la partida de sus seres queridos Oremos por las familias del mundo entero Por los hogares Por los esposos, esposas Por los matrimonios Señor Bendícelos Bendice Señor nuestros jóvenes Nuestros niños Para que sean bendecidos Y protegidos De los abusos De los ataques del mal Bendice Señor también en este día A nuestros ancianos A nuestros adultos Ellos que han vivido Una vida entregándolo todo Para que al final de sus días Se encuentren amor Consuelo Paz Compañía Tranquilidad Bendice Señor a los que están enfermos Bendice Señor a los atribulados Bendice Señor a los que no creen Bendice Señor a todos aquellos Que necesitan de nuestra oración Y de una manera especial Bendecimos a todos aquellos Que hoy están de cumpleaños O de aniversario matrimonial Para que nuestro Señor Los bendiga Y los fortalezca Grandemente Todas estas intenciones Las presento Sobre el altar del Señor Y les invito Para que oremos Con mucha fe por ellas Mientras pedimos perdón Por nuestros pecados Señor ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Y que el Señor Todopoderoso y eterno Tenga piedad Y misericordia De todos nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo apeada Ten Contra ti Yo me quedo Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Oremos Concédenos Señor Que instruidos Por las prácticas Cuaresmales Y alimentados Con tu palabra Nos entreguemos A ti De todo corazón Por la santa Moderación En el uso De las cosas Terrenas Y perseveremos Unidos En la oración Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Les invito Para que escuchemos Con atención La palabra La palabra del Señor Para este día Lectura del libro Del Deuteronomio Moisés habló al pueblo Diciendo Ahora Israel Escucha los mandatos Y decretos Que yo os mando cumplir Así viviréis Y entraréis A tomar posesión De la tierra Que el Señor Dios de vuestros padres Os va a dar Mirad Yo os enseño Los mandatos Y decretos Que me mandó El Señor Mi Dios Para que los cumpláis En la tierra Donde vais a enterar Para tomar posesión De ella Ponedlos por obra Que ellos Son vuestra sabiduría Y vuestra inteligencia A los ojos De los pueblos Que cuando tengan Noticia De todos ellos Dirán Cierto Que esta gran nación Es un pueblo Sabio E inteligente Y en efecto Hay alguna nación Tan grande Que tenga Los dioses Tan cerca Como lo está El Señor Dios con nosotros Siempre que lo invocamos Y ¿Cuál es la nación Cuyos mandatos Y decretos Sean tan justos Como toda esta ley Que hoy Os doy? Pero cuidado Guárdate muy bien De olvidar Los sucesos Que vieron Tus ojos Que no se aparten De tu memoria Mientras vivas Cuéntaselos A tus hijos Y nietos Palabra de Dios Te alabamos Señor Glorifica Al Señor Jerusalén Glorifica Al Señor Jerusalén Glorifica Al Señor Jerusalén Alaba A tu Dios Sion Que ha reforzado Los cerrojos De tus puertas Y ha bendecido A tus hijos Dentro de ti Glorifica Al Señor Jerusalén Él envía Su mensaje A la tierra Y su palabra Corre veloz Manda La nieve Como lana Esparce La escarcha Como ceniza Glorifica Al Señor Jerusalén Anuncia Su palabra A Jacob Sus decretos Y mandatos A Israel Con ninguna Nación Obró así Ni les dio A conocer Sus mandatos Glorifica Al Señor Jerusalén ¿Dónde está el Señor? Está la paz ¿Dónde está su palabra? Está la verdad A nadie temeré Si Él vive junto a mí ¿Dónde está el Señor? Está la paz ¿Dónde está su palabra? Está la paz ¿Dónde está su palabra? Está la paz Tus palabras Señor Son espíritu y vida Tú tienes palabras De vida eterna El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Le dijo Jesús A sus discípulos No crean Que he venido A abolir la ley Y los profetas No he venido A abolirlos Sino a darles plenitud Les aseguro Que antes Pasarán el cielo Y la tierra Que deje de cumplirse Hasta la última letra O tilde De la ley El que se salte Uno de sólo De estos preceptos Menos importantes Y se los enseñe Así a los hombres Será el menos importante En el reino De los cielos Pero quien los cumpla Y enseñe Será grande En el reino De los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y que por las palabras De este Santo Evangelio Sean perdonados Todos nuestros pecados Que así sea Queridos hermanos Y queridas hermanas En Cristo Jesús Bienvenidos A este momento Que es el momento Del banquete De la palabra Del Señor Donde ustedes Y yo Mi familia querida Dejamos que el Señor Nos hable Nutra nuestra alma Nos purifique En nuestro interior Y nos haga caminar En sabiduría Y en inteligencia Como nos lo propone Hoy La Sagrada Escritura Mis hermanos Y hermanas Siempre Cuando me pongo A pensar Acerca de los Mandamientos De la ley de Dios Y meditamos En los mandatos De la ley de Dios Yo siempre digo ¿Por qué Diosito Nuestro Señor? ¿Qué tenía Él En su pensamiento En su corazón Nuestro Dios Cuando nos dejó Los mandamientos ¿Verdad? ¿Qué había En el corazón De Dios? Y se pone uno A mirar Y uno se da cuenta Como el pueblo De Israel Va caminando Con Dios Va evolucionando Ellos miran Todas las obras Que hace Dios Todas las maravillas Que ha logrado Y sin embargo El pueblo de Israel Empiezan a rebelarse A pelear Contradicen Se van contra Moisés Hacen muchas cosas Que no tienen que hacer Y cuando Dios Se da cuenta De la rebeldía Que hay en el ser humano Entonces Dios Toma la decisión De mandar Estos mandatos O esta ley Para decirnos A nosotros Si ustedes Siguen estos mandatos Si siguen esta ley Entonces Van a adquirir Sabiduría Entonces Van a adquirir Como nos dice La primera lectura Inteligencia Y sabiduría Porque eso Es lo que producen Los mandatos De la ley de Dios Ser sabios Prudentes Inteligentes Como lo es Nuestro Dios Por eso nos mandan Los mandatos Y nos regala Una gran misión Nuestro Señor Nos dice Enséñenselos A todos Los que ustedes Quieran En la primera lectura Cuando terminamos El libro del Deuteronomio La última partecita Nos va a decir Que no se aparten De tu memoria Mientras vivas Cuéntaselo A tus hijos Y cuéntaselo A tus nietos Y en el evangelio De hoy termina Diciendo el Señor Pero quien cumpla Y enseñe Mis mandatos Será grande En el reino De los cielos Los mandatos Del Señor Que nos regalan A nosotros Inteligencia Sabiduría Y prudencia Que los vamos Logrando Con el paso Del tiempo ¿Verdad? Cada vez que nosotros Va creciendo Nuestra cercanía Con Dios Vamos caminando Hacia nuestro Encuentro con Dios Dios nos va Regalando la gracia De ser inteligentes De ser sabios De ser prudentes De meditar En sus mandatos Y de esa manera Nosotros poder Estar tranquilos Y vivir una vida De acuerdo A los mandatos Que el Señor quiere Cuando uno aprende A vivirlo así Uno se lo quiere enseñar ¿A quién? A los que están Con nosotros Y hoy especialmente Pues el Señor Nos está dejando Una gran misión Enseñen mis mandatos El que se los enseñe A sus hijos A sus nietos A su familia Será grande En el reino de Dios Entonces Aquí está la pregunta De hoy Para de nosotros De nuestro Dios Para nosotros En este día Le has enseñado Tú los mandatos De Dios A tus hijos Les estás enseñando A tus hijos A tus nietos A tus hermanos A tu familia A amar los preceptos De Dios A amar los mandatos De Dios Te has sentado Tú con tus hijos Con tus nietos Con tu familia Y tú les has dicho Ven que hoy Les voy a enseñar Los diez mandamientos De la ley de Dios Y quiero que cada día Meditemos en uno De los mandamientos De la ley de Dios Que bonito que una mamá Un papá Se sienten Con sus hijos Que han empezado A crecer Y les contaran Toda la historia De nuestra salvación Como el ser humano Cayó en pecado Como el primer hermano Mató a su hermano Por rabia Por envidia Como la desobediencia De Dios Como el pueblo Cayó en la esclavitud Por culpa del pecado Como Dios Mandó Moisés A liberar al pueblo De la esclavitud Después de todas Estas cosas Que vivió el pueblo De Israel Les envió el Señor Un salvador Jesucristo Nuestro Señor Y que bonito Que nuestros padres Nosotros los que somos Adultos Se los enseñáramos A nuestros hijos A nuestros nietos A nuestros sobrinos A nuestros hermanitos Y decirles Y mira Estos son los mandatos Que el Señor Nos manda Primer mandamiento De la ley de Dios Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu alma Con todo tu corazón Con todo tu ser Y al prójimo Como a ti mismo Y que uno se sentara Y le dijera A esos pequeñitos Que están creciendo Y les enseñáramos A amar a Dios A respetarlo A decirle Tenemos un Dios Que nos enseña a amar Que vino Que nos salvó Y que cada uno De nosotros Compartiéramos eso Con la familia Con aquellos Que Diosito Nos ha regalado Has hecho tú esto Pues te tengo La gran noticia Si tú lo has hecho Y si tú lo estás enseñando A tu familia A tus hijos A todos ellos Que vienen detrás de ti Los mandatos de Dios Escucha la promesa de Dios Serás grande En el reino De los cielos O sea Que te espera Una recompensa Aquellos Que le enseñamos A los que vienen Detrás nuestro A amar a Dios A amar al prójimo A cumplir Con los mandatos de Dios No solo les estamos Enseñando a ellos Que hay un Dios Al que tenemos Que amar Hay un Dios Al que tenemos Que seguir Que hay un prójimo Al que nosotros Tenemos que cuidar Al que tenemos Que respetar Al que tenemos Que perdonar Sino que además De eso Les estamos dando A esas personitas Dos cosas Que nos dice hoy La primera lectura Les estamos dando Inteligencia Y sabiduría Y a ese hijo Y a ese nieto Y a esa hija Y a esa nieta A esa familia tuya Algún día La gente Los va a mirar Y les va a decir Que pueblo Este como es De sabio Y de inteligente Y de donde le viene Toda esta sabiduría Le viene de Dios Porque tú Como mamá Como papá Como hermano Como hermana mayor Como abuelito Como abuelita Se los has enseñado Y por eso Cuando le vean Le van a decir Que sabio Y que inteligente Es este niño Que sabio Y que inteligente Es esta niña Como Diosito Habla a través De este niño A través De esta niña Pues vas a ser grande Y ellos van a alcanzar Sabiduría E inteligencia Por eso Mi familia querida Meditar Es lo que Diosito Quiere Y mire que el pueblo De Israel Eso lo hacían Se sentaba el abuelo Se sentaba el hombre De la casa Y le compartía Y todos los demás En la casa La esposa Los hijos Los nietos Todos Escuchaban alrededor Al hombre de la casa Que llegaba A enseñarle La palabra de Dios Hoy en día Por desgracia Llegamos a la casa Y es aprender La televisión A ver todas las novelas A ver todos los partidos A hablar de una cosa A hablar de la otra Y se nos ha olvidado Meditar En la palabra de Dios Que es lo que produce Sabiduría En la vida E inteligencia Los mandatos de Dios Dan prudencia Nos enseñan A respetar Nos enseñan A tener valores A respetar la vida A respetar la familia A ser honrados A no buscar Y a no estar Deseando envidia Y rabias Hacia los demás A no mentir Nos enseñan Lo que es la verdadera Norma Para vivir Correctamente En esta vida Pues yo los quiero invitar Mi familia querida Ahora que estamos Nosotros caminando Hacia ese encuentro Con Dios En esa gran Semana Santa Que ya se aproxima Que ya viene Que ustedes y yo Empecemos a meditar En estos mandatos De Dios Es una tarea Que nos ha regalado El Señor Medita tú Y una vez Que tú los medites Comparte con aquellos Que vienen detrás De ti Comparte con aquellos Que están contigo Que bonito Cuando uno se encuentra Una persona adulta Y uno dice Esta persona Es una persona sabia Sabe cómo manejar Sus problemas Con discreción Confiando en Dios Por supuesto Muchas veces Con dolor Porque cuando llega Una enfermedad Un dolor Una angustia Duele Pero que bonito Cuando uno se encuentra Con aquellos adultos Que le dicen A uno No no padre Estamos pasando Por esta situación Pero confiamos En el Señor El Señor Está con nosotros El Señor Nunca nos abandona El Señor Nunca nos deja Él dice en su palabra Que aquellos Que pasan por tribulación Vengan a mí Porque yo los voy a llevar Porque yo los voy a dar Descanso Porque yo les voy a permitir Que reposen conmigo Que bonito Cuando uno encuentra Esas personas en la vida Pero cuando encuentra Uno personas adultas Que toda la vida Han dicho Que creen en Dios Y apenas se les presenta Un problema Una dificultad Se desesperan Gritan Se enojan No saben que hacer Es porque nunca Han meditado En la palabra de Dios Mediten en los mandatos Del Señor Tenemos la palabra De Dios Todos Quien no puede tener La palabra de Dios Hoy en día Mediten en las maravillas Que el Señor Han hecho Mediten en los En los diez mandamientos De la ley de Dios Y una vez que uno Medita en esos mandatos Uno encuentra Sabiduría E inteligencia Para guiar la vida Y es capaz Entonces uno De también guiar Aquellos que vienen Detrás de nosotros Ese gran dicho Que dice por ahí Muy nuestro Que más sabe El diablo Por viejo Que por diablo Es que Las canas Bien llevadas En la meditación De la palabra de Dios Producen sabiduría Una sabiduría Que nos permite A nosotros Vivir en paz En prudencia En inteligencia Hoy Mi familia querida Al caminar Al encuentro con Dios En este camino Hacia la Pascua Hacia esa Semana Santa Los invito Para que todos Meditemos En los mandatos De Dios Apréndanselo Que bonito sería Hacer la tarea Te sabe Te sabe los mandamientos De la ley de Dios Cuál es el primer Mandamiento El segundo El tercero Te lo sabes Has meditado en ellos Sabes que significa Para ti Cuando el Señor Te dice No desees La mujer del prójimo No codices Los bienes ajenos No mientas No robes No mates Santifica las fiestas Honra a tu padre Y a tu madre Como ya no meditamos Todos los mandatos De Dios Los despedazamos Y los botamos Y nos encontramos Con familias Abandonadas Con hermanos Que se odian Entre sí Con familias Que se acaban Por infidelidades Con gente Que es insensata Deshonesta Con personas Que viven Envidia En chismes En mentira Hoy nos invita Nuestro Dios A que volvamos A meditar En su palabra Porque el que medita En los mandatos Del Señor Recibe la sabiduría Y recibe La inteligencia Que proviene Únicamente de Dios Que el Señor Nos bendiga grandemente Que su palabra Nos ayude A meditar Cada vez más En aquello Que verdaderamente Es necesario Para adquirir Paz y tranquilidad En nuestras vidas Que nuestro buen Dios Y la Virgencita Santísima Nos ayuden a amar Los mandatos de Dios A conocerlos Y a enseñarlos Amén 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 Y amén El pan y el vino Eres tú Señor Mi alimento Eres tú Señor El cuerpo y sangre Eres tú Señor Mi pensamiento Mi pensamiento Eres tú Porque tú Me has dado La vida Porque tú Me has dado El existir Porque tú Me has dado Cariño Me has dado Amor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Oremos queridos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Mío Y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Con la ofrenda De estos dones Recibe Señor Las súplicas De tu pueblo Y a quienes celebramos Tus misterios Defiéndenos De todo peligro Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Que con el ayuno corporal Refrenas nuestras pasiones Elevas nuestro espíritu Y nos das fuerza Y recompensa Por Jesucristo Nuestro Señor Por eso con todos los ángeles Y con todos los santos Cantamos sin cesar El himno De su gloria Santo, santo, santo Santo eres Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, osana Osana Los ángeles cantan Osana, osana Osana Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Osana, osana Osana Los ángeles cantan Osana, osana Osana Cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado seas Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Y este Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A todos los que Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo En esta Santa Eucaristía Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Y todos los pastores Que cuidamos De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda también Señor A nuestros hermanos Que partieron Con la esperanza De la resurrección Y de todos los que Han muerto En tu misericordia Y que oramos aquí En esta Santa Eucaristía Admítelo Señor A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros De los que sufren De los que lloran De los que están Tristes De los que están Enfermos Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo Esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y con gozo Con alegría Que el Señor Hoy nos invita A que podamos Nosotros Recibir La sabiduría Recibir La inteligencia La prudencia A través De los mandatos Del Señor Pidamos Que a través De la oración Nosotros Podamos Recibir Ese gran legado De dejar A los que vienen Detrás nuestro Los mandatos De Dios Como un gran Testamento De vida Levantemos Nuestras manos Al cielo Y oremos Juntos Diciendo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras juntos Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Y mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Señor Sino La fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz De nuestro Señor Este Con todos Ustedes Y con tu espíritu En sus casitas Por favor Dense Un gran abrazo De paz Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Danos La paz Queridos hermanos Y queridas hermanas Aquí está Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Ustedes y yo Que hemos sido Invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy Digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Amén Contigo, contigo soy invencible No existen los días grises Y hay fiesta en mi corazón Contigo, contigo lo tengo todo Mi mundo gira a tu modo Mi fuego, mi eterno sol Solo tú sabes quién soy Para dónde voy Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno Y yo contigo Me leo hasta el infinito Y me voy pa'l cielo Sabes bien quién soy Para dónde voy Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno Y yo contigo Me leo hasta el infinito Y me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Y yeah, y yeah Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Y yeah, y yeah Contigo, contigo Yo veo las flores El mundo de mil colores Poemas en mi canción Contigo, contigo mi llanto es risa El tiempo se paraliza Mi vida baila tu son Solo tú sabes quién soy, para dónde voy Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno y yo contigo Me alejo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Sabes bien quién soy, para dónde voy Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno y yo contigo Me alejo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Contigo me encuentro en todo lo que es amor Encuentro el camino, encuentro la dirección Sé que solo quiero estar rendida a tus pies No puedo temer, se alumbre mi ser Pienso en todo lo que significa amarte Con toda mi vida para adorarte Yo puedo sentirte en cada rayo de sol Dame de tu calor, toma tú el control Te voy a invitar a que cantes esto Oremos, santifica Señor a quienes hemos sido alimentados con los manjares de la mesa celestial Para que perdonados de todo pecado Podamos alcanzar las promesas eternas Por Jesucristo nuestro Señor, amén Queridos hermanos y queridas hermanas Gracias por acompañarnos en la celebración de esta Santa Eucaristía Que nuestro buen Dios, que desde lo profundo de su corazón Nos regaló sus mandatos como una norma de vida Para alcanzar la sabiduría y la inteligencia Que también sea un propósito de nuestra vida Meditar en esos mandatos de Dios y ponerlos en práctica y enseñarlos a los que los necesitan Ojalá que ese sea un proyecto de vida para todos nosotros No se les olvide nunca es tarde para meditar en ellos ni para enseñarlos Hoy puede empezar ese momento en tu vida Un momento de la meditación de la Palabra de Dios Gracias por estar aquí cada día Gracias por acompañarnos en esta Santa Celebración Envío un saludo muy especial para nuestros hermanos y amigos benefactores del canal de TV Familia Gracias a ustedes los televidentes que nos permiten entrar en sus casitas cada día Que el Señor Todopoderoso me los bendiga, me los acompañe y me los guarde siempre Invitarlos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Para que nos busquen y colocan Misa Padre Chucho Y ahí estamos cada día también desde las 5 de la mañana Acompañándolos a ustedes con la Santa Eucaristía Esta semana tenemos a dos santos que vamos a recordar brevemente Pero los vamos a recordar Hay que exaltar la vida de los santos Aunque la cuaresma es un momento muy privilegiado Para nosotros recordaremos la vida el viernes de San Patricio Obispo Y el sábado de San Cirilo de Jerusalén Los invito para que nos acompañen en las Santas Eucaristías Nos envíen las intenciones para la Santa Misa Gracias por mandar las intenciones Las intenciones que ustedes envían Es lo que presentamos en el altar Y sube como incienso a la presencia de nuestro Señor ¿Cómo les parece que acabaron de llegar las medallitas de San Benito? Ya las tenemos Las personas que quieran las medallitas de San Benito Del Señor de los Milagros Las personas que quieran el kit de la Semana Santa Les tenemos una sorpresa Porque vamos a presentarles a ustedes muy pronto Un regalo que el Padre está preparando Y vamos a tener un kit de la Semana Santa Con una cruz muy linda y muy especial Pero ya después les voy a contar Y vamos a tener el kit de la Semana Santa Para que todos ustedes lo puedan tener Y lo puedan pedir antes de la Semana Santa Y lo podamos tener en el tiempo de la Semana Santa con nosotros Así es que muy pronto les voy a dar detalles De este regalo hermosísimo Que vamos a tener aquí con todos ustedes Para que lo puedan tener en sus casitas Los invitamos para que vengan a nuestro santuario Para que se acerquen Tenemos misa a las 9 de la mañana todos los días Están invitadísimos De martes a viernes Y a las 8 y 30 de la mañana Voy a estar en confesiones aquí con todos ustedes Les comparto también que el próximo 29 de marzo Tendremos una jornada de confesiones A las 7 de la noche aquí en nuestro santuario Con otros hermanos sacerdotes Los que quieran venir a confesarse Y que de pronto les quede bien las 7 de la noche El 29 de marzo Estaremos aquí confesando con cariño y con amor Dispongámonos ahora mi familia querida A recibir la santa bendición El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y les acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Ha terminado con la compañía De la Virgencita Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no olviden que junto con mi hermano El Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho, mucho Por favor sean amables Sonrían Y seamos felices Así es Tu luz brilla como una estrella Dentro de mí Solo quiero seguir tus huellas Porque tú dijiste sí Madre, que pueda decir sí cada momento Que exprese en mi vivir lo que yo siento Sí, Madre, sí, hasta el final Sí, Madre, sí, hasta el final Sí, Madre, sí, hasta el final Música 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 Música